Bueno, saluditos, aquí anda, usted sígale, sígale con todo. Aquí anda la niña Loli con su trabajo. Aquí está la chica de Hilo Vasco también, metiéndole. Por ahí se va la niña Loli, la dama de las buenas noticias, que la sigue o la quiere seguir. Y nosotros y las nenitas, pues ahí están observando. Quieren ganar, ¿verdad? Quieren aprender a hacer tamales. Quieren aprender, pues cierto. Yo sí me animaría. Bye. Eso. Bye. Bye, mire, ella es de Hilo Vasco, la niña Loli es del Ingenio, ¿usted de dónde es? De la Libertad. Me llega, me llega. ¿Y usted de dónde? Yo soy de Nazaret. ¿De dónde? Nazaret. De Nazaret. Wow, qué bien, mire, es de Nazaret. ¿Qué le parece? Yo no conozco este huelper. No lo conozco. Por Nuevo Cucatlan. Nuevo Cucatlan, sí, sí. Sí. Sí, yo sé que ahí hay bastantes plantas verdes. Sí, hay. ¿Verdad que sí? Sí. Y en las noches no alumbra el sol, ¿verdad que? ¿Cómo? En las noches el sol ahí no alumbra, ¿verdad? No, en Hilo Vasco. No, y una vez llovió ahí, pero llovió bastante, una vez, ahí, y toda el agua salió para abajo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, así, sí, así son las cosas ahí, este, en Hilo Vasco también, ¿verdad? Ay, sí, ahí es bien bonito. Sí. Bueno, aquí está, aquí está la niña Lori con su, con su, con su papa, no digo con su papita, como... Con su papa. Con su papa. Son momentitos. Sin comentario. Sin comentario. Sin comentario. ¿Ya aprendí? Sí, me llega, me llega. ¿Ya aprendí? Aquí está con su papa, pero ya lo partió. Son momentos. No, mire, yo no sé por qué hay gente que aparece cuando, cuando uno está más ocupado, pues cuando uno está... Ay, mejor, pero que vean que uno... Que se den cuenta, ¿verdad? Que se den cuenta. Sí. ¿Y usted por qué anda, por qué anda bien seria, Dinita? No, no soy seria, ahora tengo hambre. Y no puedo mover tamales. ¡Cuiden los tamales! Sí, mire. Mejor mi aparte de por ahí, mi hijo. Cuiden los tamales. ¡Puedo! No, porque ya... Solo mirar. Ya, ya lo hubiera arrasado. ¿Tienes el cabal? Sí, a ver. ¿En el año todo eso? Bueno, excelente. Entonces, aquí están las señoras trabajadoras, dándole forma a esto. La que tiene el arte de hilo vasco. Dice Marisa que hayan vuelto tamales. ¿Qué, Marisa? Ah, hayan vuelto tamales. Doce años. Doce años, cumple esa semana, mire. Doce años. Sí, igual que la Katy de grande, igual que doce años. Sí, sí, doce años. ¿Verdad? 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 Guau, guau, guau. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Tengo que abrir. Tengo que abrir. Así despacito, pues. Despacito, va. Ah, usted ya quiere saber. Suavecito. Miren. Ya quiere saber. Suavecito, suavecito. También quiero saber. Despacito. ¿Usted también? ¿Se vale, se vale? Aquí está, aquí está la niñita. Aquí está. Guau, guau. 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 Miren. Veinticinco dólares. Miren. Don Angelito y Isabelito. Ay, qué verdad, Don Angelito. Si usted le quiere decir unas palabras a Don Angelito. Me dijo Don Angelito. No, esa señora se lo merece. Bien, trabajadora es bien, atenta, bien amable. Así que se lo merece. Merece. Ay, no. Pues, yo me siento agradecida, ¿verdad? Primeramente con Dios. Y luego con ellos. Entonces, créanlo de que me siento contenta porque para mí son algo muy especial también. Porque siempre están pendientes de nosotros, de mí, de mis niños que por ahí andan. Este, y pues les agradezco muchísimo. Y pues me alegro por el paseo que fuimos a darlo. Estuvo bien bonito ese paseo. Yo, la verdad, me divertí porque yo solo paso trabajando. No me queda tiempo de salir. ¿No le dio miedo el agua? Bien, por eso no me bañé. Bien, me dio miedito. Pero sí, estuvo bien bonito. Yo me alegré porque nunca había ido a ese lugar, la verdad. Nunca había ido. Y sí, me gustó mucho. Y yo le agradezco mucho. Y que el Señor les multiplique, les bendiga las bendiciones que me envían a mí. Es que yo los recibo con mucho cariño. Es que muchísimas gracias, pues, por estar pendientes de nosotros siempre. Que el Señor me les bendiga en gran manera. Me les multiplique lo que me envíe. Esas son mis palabras. ¿Y siempre se va a desvelar? Sí, sí. Miren. Siempre. Son momentitos, miren. Son momentitos, miren. Ahí está. Siempre debe desvelarse. Pero yo veo que ella, o sea, hace tamaño y la masa no le acaba, miren, yo no sé cómo. Es que entre más hace, más nace, dice. ¿Verdad? Algo así es la cosa. Miren, pues, desde que vine, o sea, no desde este video, sino que ya grabé como cinco videos y sin comentario, ¿verdad? Sin comentario, ¿verdad? ¿Cómo hace para que le abunde la masa, señorita de Hilo Vasco? Dios la está multiplicando, porque uno sabe que es para los siervos de Dios. Ah, vaya. Dios hace multiplicar todo. Nosotros solo le damos a Dios que Él multiplique y Él multiplica. No, porque miren, guacal, es pequeño, pues. Aquí hay una guacal. O sea, miren, miren, pues. Miren, que hace rato es que está, que está. Sí. No sé cuántos tamales lleva allá, pues, pero el guacal es chico y sí. Ay, pero si lo contamos, salen bastante ya. Salen varios, ¿no? Y aquí está la otra. Ahí hay otro, también, de que yo estaba volviendo, pero ahorita paré porque... Y aquí hay más, o sea. Sí, se están en pasar ya, porque algunas personas, como yo, no hago seguido, ¿verdad? Sí. Entonces, y la mayoría de personas los aprueban. Cuando yo, ¿cuándo va a ser de pollo? Cuando me avisan. Entonces, yo ya, ahorita ya algunos, ya hay encargo ya de solo mandarlos ya. Qué bueno. Sí. Ah, pues, niña Loli, este, las vamos a dejar que siga trabajando porque usted está en lo suyo. ¿Qué nos hace? ¿Se da cuenta cómo lo molestan a uno? Porque lo ven humilde, por eso lo agarran a uno. Ah, sí, sí. Sí. Lo ven humilde, lo ven negrito y el pelo parado, por eso lo molestan. Ah, pues, más dejes el colochito para que no se parara el pelo, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Vamos a... Pues sí, como es, sí. En cambio... Ah, gracias. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cree que tiene remedio a mi pelo o ya lo da, por desahuciado? ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Se puede hacer algo todavía? Sí. Vale, pues, está bueno. Allá me dio esperanza, Loni. Vamos a ver. Ya me dio esperanza. Hola, ¿cómo estás? Le cango, bueno. Ah, ya me mando un saludo a Don Angelito. Mándale un saludo, pues. Hola, Angelito, le mando un saludo desde aquí. Desde aquí, vaya, pues. Está bueno. Vamos a regresar en... Y usted, porque le aviso. Vamos a regresar en breve. En breve con más. Hasta luego. Viva Hilo Vasco. Vaya, se cuida. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Niña Loli. Ay, ay, bueno. Vamos a volver en breve. Me gustaría que habrán quedado a la vigilia para que nos hubiéramos gozado. Y comer. Y comer tamales, tomar chocolate. Es cierto. ¿La última empieza? Me hubiera gustado tenerla. A las nueve empieza. Sí, a las nueve. Ah, vaya. Entonces, al rato. Vamos a regresar en breve con más.